¡Enganche usted, Keco! ¡Por arriba, segundo palo, Keco! ¡Keco! Y es el momento en Telefe Noticias Deportes de compartir con todos ustedes una entrevista que realizamos con el Keco, Daniel Villalba. Surgió de las inferiores de River y ha pasado por diferentes países. Hoy juegan en fútbol brasileño, pero hablamos absolutamente de todo. De Ramón Madoni, del flaco Schiavi, que era su peor enemigo adentro de la cancha. Bueno, de todo eso y de mucho más a continuación en esta noche. ¡Enganche usted, Keco! ¡Por arriba, segundo palo, Keco! ¡Keco! Desde que arrancó esto, tomamos mucho cuidado. Y ahora que volvemos a entrenar también, vuelvo al entrenamiento, nos da nuestra ropa así como terminamos. Subimos a nuestros autos, no tenemos que tener contacto con ninguno de los compañeros, todo de lejos. Y bueno, llego a casa, me saco la ropa así como me saco derecho al lavarropa. Y bueno, estar todo el tiempo cuidándonos para que no nos agarre el virus. Te iba a preguntar precisamente eso, cómo es el protocolo. Porque bueno, viste, acá en Argentina todavía no se ha implementado. Entonces, para saber, dicen que acá quieren copiar de alguna forma lo que hicieron en Alemania. Contame un poquito cómo es el de ustedes. ¿Ustedes van solos en sus autos ya cambiados? Sí, a nosotros nos hicieron estudios la semana pasada. Sí. Solo salieron tres compañeros. Positivos. Y bueno, cuando fuimos a hacer los estudios, ahí el utilero nos dio dos juegos de ropa con nuestras zapatillas y nuestros botines. Y bueno, una vez que vas al complejo, entras, te toman la temperatura desde el auto, o sea, no tenés que bajarte. Te dan el ok, te estacionás, vas con el doctor, que todos los días te pregunta si tenés algún síntoma. Y bueno, ahí terminando eso, pasas por la máquina que te tira para desinfectar y vas derecho al campo. Todo esto, todo hablando desde lejos. Y bueno, terminás el trabajo, así como terminás, volvés a pasar por la máquina y derecho a tu auto y a casa. Y ahí fui a hacer prueba a Boca, con Madoni. Fui a hacer un amistoso con Boca, con San Lorenzo y con River. Y bueno, por suerte en los tres me fue bien. Y bueno, después decidí quedarme en River porque soy hincha de River. Y bueno, hasta el día de Madoni, hasta hace unos años que me cruzó, porque yo le dije, Ramón, me voy de vacaciones a mi pueblo, le digo, y después vuelvo. Después de las vacaciones vuelvo a Boca. Y no, era mentir. Le mentiste a Madoni. Sí, a Ramón Madoni, sí, siempre. Después me decía siempre, me mentiste. Porque después cuando yo voy a River, hago pretemporada, tengo un torneo en Córdoba, y nos enfrentamos ahí, nos cruzamos ahí. Y a mí me dijo, me mentiste. Vos me dijiste que iba a salir la boca. ¡Uh! Le quedó la sangre del ojo a Ramón. Además, Ramón un fenómeno, un fenómeno total. Además, un descubridor de, no sé, de los mejores jugadores del fútbol argentino, seguramente en los últimos años. Él y alguno que otro más, pero digamos, Ramón es escuela pura. Y después toca una situación, digo, a toda esa camada de jugadores que es realmente increíble, que es irse al descenso. ¿Esa fue, tal vez, la patada o el golpe más duro que recibiste en tu carrera? Sí, sí. Me dolió más porque tampoco no jugué todo el torneo. Solo jugué el último partido de vuelta, que fue la promoción, el partido de vuelta. Y sí, me dolió, me dolió muchísimo porque, bueno, este, me dolió mucho porque yo nací ahí y, bueno, verlo en esa situación arriba era algo feo y que uno no se imaginaba y tampoco, este... Era irreal, ¿no? Era irreal y no caíamos en lo que estábamos viviendo. Pero, bueno, después, por ahí yo era chico y, bueno, te das a los tiempos atrás y, bueno, las cosas no se habían hecho del todo bien. Entonces, por eso es que el club estaba pasando por esa situación. Pero a mí, en lo personal, me dolió mucho porque no jugué durante todo el torneo y después, bueno, de la nada, partidos más picantes. Más complicados, más picantes, te llamamos para que juegues. Fui, encima, fui su primer cambio, al minuto 20 creo que entré. Y, bueno, obviamente que uno está preparado para ese partido porque ya hacía dos años que estaba con el plantel, pero me hubiese gustado poder jugar mucho más ese torneo. Pero sí fue algo muy doloroso en lo personal y, bueno, que, obviamente, por suerte después pudimos regresar este rápido y también pude ser parte de ese proceso de la vuelta primera. ¿El defensor que más me cagó a patadas fue? Esquiavi. Duro, va. Mamita, ¿no? Durísimo, aparte de donde... No, pues nada, durísimo. Ya lo veías venir y ya te dolía, ¿no? Chocaba con él mismo. No, no, no sé lo que era. Porque era flaco, o sea, digamos, el apodo estaba bien puesto porque era muy flaco. Muy flaco, pero no, no sé, no sé, duro, pero duro en serio. Verá que por ahí otros centrales me ha tocado, aguantaba un poquito más, pero lo que era el flaco que había, durísimo, muy duro. ¿Y sabías que te venía a dar? Sí, sí, obviamente. Obviamente que vos ya conocés a los jugadores más o menos. Y bueno, el flaco, aparte, ya tenía su experiencia. Era capo, cacique, era. Sí, 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 ya te ha... Te manejaba el partido con el rey, no, pin, pan, te manejaba todo, claro. Sí, no, muy duro. Nada, aparte, durísimo. ¿Y nunca le dijiste nada? No, 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 nunca. Cusarela, ¿no? Perdón por las dudas. Sí, por las dudas. Si no me mandabas la Belgrano Alta. Una patada, bolada, la Belgrano Alta. Sí, no, muy complicado. Escucha, vamos a la siguiente. La cagada más grande que me mandé fue... Mandé, por ahí capaz me mandé bastante, ¿no? Para que tenga una lista, ¿no? Por ahí capaz de haber tomado la decisión muy apurada para salir del River, para que me vendan rápido. Creo que fue un error. Mirá vos. Una cagada fuerte haber tomado esa decisión tan apresurado. Te pregunto porque, no sé, hace unos días no me acuerdo quién fue que dijo alguien, un ex jugador, que decía, de arriba no te tenés que ir nunca, ¿no? Como un consejo de un ex jugador o de un jugador con experiencia de uno más chico. Entendiendo el concepto, ¿no? Digamos, uno tiene que también hacerse su futuro. Pero por ahí está, digamos, en esta vía, ¿no? Que decís vos, por ahí eras muy chico, ¿qué edad tenías? Y tenía 21. Claro. Por ahí eras esperado un par de años más, decís, ¿no? Sí, sí, capaz que un par de años más, un par de años más, sí. Pero bueno, por ahí capaz que me apresuré en ese momento. Pero también sentía que fue todo muy rápido y por ahí también, como no tenía tanta participación, dije, me voy. Pero bueno, después viendo todo lo que pasó, por ahí te preguntás por qué no aguantaste un añito más o dos y por ahí capaz que la cosa cambiaba. Pero bueno, en ese momento tomé la decisión y, para bien o mal, tenía la linda oportunidad de salir a México y por eso lo tomé. Pero creo que fue una decisión apresurada la que tomé. Mostro, te mando un abrazo grande. Gracias por tu tiempo y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Otro abrazo para vos y mucho éxito. Gracias. De saludos a todos, ¿eh? Sigan conectados, ¿eh? Que en Telefe Noticias tenemos mucho más para vos. Yate en casa.